Por eso a esta hora nos vamos de inmediato a ver lo que ocurre en esta conmemoración de los hechos de hace 19 años. Abril glorioso con Giseth Cabrera. Así es, Barry. Es que el rol fundamental que tuvo la comunicación popular y alternativa en los hechos del 11, 12 y 13 de abril del 2002 se ven reflejadas en las diferentes organizaciones del poder popular, los medios comunitarios, que en ese momento fueron fundamentales para mostrar lo que estaba sucediendo en Venezuela para que el pueblo pudiera comunicarse y pudiera accionar la respuesta contundente ante la arremetida golpista. En este momento estamos en Puente Yaguno, donde se desarrolla un conversatorio, un intercambio de esas vivencias por parte de diferentes comunicadores y comunicadoras populares de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar a la diputada Tania Díaz, vicepresidenta de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien está a cargo de esta actividad y en este momento se refiere a cada uno de los presentes acá en Puente Yaguno. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Felicitaciones a todas y a todos los valientes y las valientes comunicadoras y comunicadores populares que el día de hoy nos estamos dando cita aquí en Puente Yaguno, en el lugar de los acontecimientos, para rememorar aquella gesta heroica. Hoy, 12 de abril, no es el 13, el 12 de abril, fue decretado por la Asamblea Nacional, presidida por el Capitán Diosdado Cabello, en el año 2015, esta fecha fue decretada Día de la Comunicación Popular. Lo primero que yo quiero informar a Venezuela es que si está instituida esta fecha el día de hoy, como una fecha, para recordar, como una fecha institucional de gesta heroica popular, fue por la petición de estos hombres y mujeres que nos representan hoy aquí, que representan a la gran mayoría de medios alternativos y comunitarios, que se fueron a la Asamblea Nacional y a través de la Comisión de Poder Popular y Medios, bueno, instauraron esta fecha. Estamos en el Puente Yaguno, en el lugar mismo de los acontecimientos, y el día de hoy vamos a desarrollar un conversatorio con los protagonistas. Aquí a mi izquierda se encuentra Wilfredo Vázquez, mejor conocido como Wilfredo de Katia TV, quien estuvo aquí, quien estuvo aquí en esa fecha. Katia TV jugó un papel preponderante para romper la censura y el cerco mediático, que vamos a contar y a recontar, sobre todo para las jóvenes generaciones del día de hoy. Y a mi lado derecho se encuentra Ángel Rincón, también de un medio alternativo y comunitario, Radio TV Despierta. Están conectados vía digital, vía Zoom, los medios alternativos y comunitarios del país. Están conectados también las brigadas de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista, Unido de Venezuela y la guerrilla digital. Y aquí en Puente Yaguno hay una señal matriz de Radio Izquierda 99.1 FM y de Soy Asamblea Radio, que va a servir de señal matriz para los medios públicos, alternativos y aliados que quieran sumarse a este conversatorio. Saludamos también presentes aquí en Puente Yaguno, a Radio La Minca de La Pastora, a Radio Senderos de Antímano, a Radio El Son del 23 de la guerrilla parroquia 23 de enero, Radio TV Despierta Venezuela, a Radio San Bernardino, Radio Perola, a la Comisión Interreligiosa de Comunicación y a Radio Tuna, del Circuito de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, para iniciar este conversatorio, vamos a darle la palabra a un compañero que ha sido estudioso de este proceso, que ha venido llevando investigación, análisis y comunicación de los distintos ataques de los escenarios o del escenario de guerra simbólica, cultural y comunicacional de que ha sido víctima Venezuela durante todo el periodo de la revolución chavista. Es el tema de hoy, vamos a ir del 11 de abril al pasado, más pasado, vamos a venir del 11 de abril al presente, a los sucesos, por ejemplo, ocurridos recientemente en el estado de Apure, donde se desarrolló una impresionante operación de guerra psicológica, y vamos a contar la historia, pero también a reflexionar sobre la comunicación, sobre la comunicación que hacemos y sobre la comunicación que nos debemos. Así que vamos a darle la palabra vía digital al compañero William Castillo. Adelante, William, viceministro para el abordaje del bloqueo contra Venezuela. Adelante, William. Buenas tardes, quiero saber si se escucha bien el audio. Te escuchamos perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Tania, compañeros, compañeras. Quiero primero, por supuesto, agradecer al partido, a la vicepresidenta de comunicación, agitación y propaganda, a todas las radios comunitarias, a los comunicadores populares, dentro y fuera de Venezuela, que están conectadas en este día tan importante, en este día extraordinario, que tiene un peso simbólico en el forjamiento de la conciencia del pueblo venezolano, de la conciencia revolucionaria, y sobre todo, Tania, en el forjamiento de una conciencia sobre el fenómeno comunicacional y su relación con la vida democrática, y su relación con la democracia venezolana, y en este caso con la democracia popular. Yo creo que el 13 de abril se va a ir convirtiendo, bueno, han pasado ya 19 años, pero estamos obligados a no solo recordarlo, no solo a tenerlo presente en la memoria, sino que estamos obligados a seguir investigando por la significación simbólica profunda que tiene como fenómeno político y como fenómeno comunicacional el rol del pueblo venezolano y de la comunicación popular en el rescate de la democracia, en la defensa de la Constitución. Yo quisiera, antes de comenzar, pedirle a algunos compañeros que tienen el micrófono activado, que se mete el ruido, yo no sé si ustedes lo están notando allá, pero a mí me produce algún ruidito. Bueno, decía Tania que, primero para entender, yo creo, tú lo has dicho muy bien, pensemos un momentico el contexto de lo que era la comunicación en Venezuela en 1998, cuando el comandante Chávez, incluso desde el 92, pero partamos brevemente de cómo era el mundo comunicacional en Venezuela en 1998, cuando el pueblo venezolano elige a Hugo Chávez. Venezuela tenía un sistema comunicacional controlado por unas cuatro o seis familias, el espectro radioeléctrico, cuatro o seis grupos económicos, el espectro radioeléctrico estaba monopolizado por dos grandes grupos económicos, el llamado Benevisión, Canal 4, y el grupo de Marcel Granier, el grupo Cisnero y el grupo Fels Granier, que controlaban el espectro radioeléctrico desde los años 30. Las primeras concesiones de radio en Venezuela se dan en 1926, y las concesiones de televisión se dan en los años 40, 50, y la burguesía venezolana, la oligarquía venezolana, así como había acaparado el sector comercial, así como se había convertido en el principal proveedor de las importaciones, de los bienes, necesitaba vehículos para imponer la ideología del capital y para imponer el modelo de sociedad que se basaba en la dependencia de Venezuela económica, polígula y cultural de los Estados Unidos. ¿Hay compañeros que tienen el audio abierto? Sí, hay compañeros que tienen el audio abierto. Son temitas de este tipo de transmisión. Bueno, muchas gracias. Entonces, digo que Venezuela estaba controlada económica, política y culturalmente por grupos de oligopolio, grupos económicos, políticos e incluso culturales que habían dominado el imaginario popular. Se habían puesto un estilo de humor, un estilo de política, un estilo de consumo que todo era subsidiario y tributario al modelo cultural del capitalismo que era la economía dependiente de Estados Unidos. En ese espacio no había espacio para el pueblo. Las personas que poseían una radio popular que eran legalmente ilegales, bueno, sufrían las consecuencias, eran perseguidos, multados o detenidos por ejercer ilegalmente en ese momento la comunicación popular, es decir, por montar alguna radio en un barrio, en una comunidad, en un pueblo. Es decir, era un pueblo que estaba amordazado, era un pueblo que no ejercía la libertad de expresión. Los periódicos se alineaban electoralmente, los grandes periódicos, el Universal, el Nacional, las últimas noticias, se alineaban los intereses dominantes del momento. cinco años se alineaban a los intereses que siguen ahí, hay problemas con el audio. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Aquí se escucha perfecto. Ok. La gente que lo haga, yo pudiera colaborar... El equipo de Mérida es el que tiene el micrófono abierto, por favor, cierre. Entonces, tanto en el sector impreso, en el sector de la radio, como en el sector de la televisión, se desarrolló un proceso de toma, de control, por parte de los grupos económicos de la derecha, de la comunicación, del derecho a la comunicación. La constitución del 61 era muy restrictiva. En los términos de la comunicación, no existía constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión, y el Colegio de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que durante años estuvo controlado por los sindicatos de izquierda, por líderes comunicacionales de izquierda, habían dado una gran lucha por establecer el término, ustedes se acuerdan, información veraz y oportuna, y habían sido rechazadas sucesivamente por los gobiernos. Es decir, ni siquiera se reconocía el periodismo, su cualidad y su necesidad de que respondieran socialmente a los ministros de la televisión que vivían. Yo de la llamada televisión basura, muy influenciada por la televisión de Estados Unidos, es decir, hacer suerte de entretenimiento, de programas que los sábados y domingos metían a la gente, bueno, en una suerte de aislamiento de su realidad política, y había un control total. ¿Qué es lo primero que hace el comandante Chávez? Y hay un enfrentamiento ya directo con los sectores económicos dominantes de la comunicación, con el Grupo Nacional, con el Grupo Universal, con el Grupo Cisnero, con el Grupo Felgranier. Lo primero que hace Chávez es que dice, bueno, yo quiero otorgar el derecho a las comunidades a tener sus radios. Porque si en Venezuela el sector privado puede tener radios, y el Estado tenía unas pocas concesiones, Radio Nacional, por aquí y por allá, una que otra radio, yo quiero que el pueblo se pueda manifestar. Y Chávez utiliza, hay que recordar las circunstancias de que en el año 2000 se le presenta en el proyecto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que había sido una ley redactada por los bufetes de los grupos económicos en el campo de la comunicación. Y le dicen al comandante Chávez que, bueno, que él está iniciando su gobierno, que viene una nueva constitución, que él la puede cambiar después, pero que esa había sido una ley consensuada con los sectores económicos. Y el comandante Chávez, un gesto de amplitud política, dice, bueno, está bien, yo voy a aprobar esa ley, pero, y entonces ya empieza Chávez a meter la cuchareta en todas las cosas, le dice, pero yo quiero que me incorporen entonces ahí en la ley de telecomunicaciones la posibilidad y el derecho de las comunidades a tener sus propias radios. Y ahí viene el primer enfrentamiento. Y distintamente la visión que tengamos de esta ley de telecomunicaciones, Chávez ya, como dicen los jóvenes ahora, la hackea, la interviene, porque ya mete al pueblo, al actor popular, al actor del pueblo, le da derechos y le introduce en la ley orgánica de telecomunicaciones y luego viene todo el debate, que tú conoces bien, también muchos compañeros aquí, los constituyentistas, de introducir las grandes reivindicaciones comunicacionales como el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, a la información oportuna, veraz, se introducen en la Constitución Nacional. Entonces hay un primer gran cambio que genera un enfrentamiento de Chávez con estos sectores económicos que dominan la comunicación. Yo voy a pasar rápidamente, entonces, para trasladarme, porque ese enfrentamiento está en la raíz de lo que sucede en abril del 2002. El golpe de Estado de Venezuela, como ya se ha teorizado, como ya se ha demostrado, hay suficiente evidencia comunicacional, hay suficiente evidencia política, hay suficiente evidencia en los testimonios recogidos y hay el reconocimiento internacional de que en Venezuela hubo un golpe de Estado dirigido por Estados Unidos y organizado a través de los medios de comunicación. Y es como se ha dicho a algunos teóricos, el profesor Hernández, que en paz descanse, como lo ha analizado E. Arle Herrera, como lo ha analizado Luis Brito García, se produce el primer golpe mediático que se tenga registro como tal de la historia. Y llamamos golpe mediático donde hay un golpe clásico militar, es decir, compra la conciencia, Estados Unidos, de un grupo de militares, se alían a la oligarquía, a la CTB, a la jerarquía católica, a fe de cámara, y en esa unión de sectores que responden a la política de Estados Unidos y se faltaba el elemento comunicacional. Y ahí es donde entra el grupo Cisneros y Globovisión en ese momento juegan un papel decisivo en articular la operación mediática del 11 de abril, en la tarde. Una operación, hay que decirlo, extraordinariamente diseñada desde el punto de vista de la comunicación, donde había un guión establecido que después un periodista de CNN lo revela a los días, ¿verdad? Hablaban de muertos cuando no habían muerto, el diseño de la ubicación de las cámaras de Globovisión desde Puente Yaguno para filmar el momento en que los revolucionarios se defendían del ataque de la policía metropolitana y presentar a los llamados pistoleros de Puente Yaguno como los asesinos de 17, 18 venezolanos que fallecieron en ese momento, presentarlos a ellos como los asesinos de esos venezolanos cuando esos venezolanos fueron víctimas, tanto de la policía metropolitana dirigida por Alfredo Pella como de francotiradores, algunos salvadoreños y algunos de otras nacionalidades que fueron ubicados en hoteles y edificios estratégicos de Puente Yaguno para producir la masacre, para producir y nunca mejor dicho producir escenográficamente la historia de los pistoleros de Puente Yaguno y la supuesta marcha pacífica que habían sido masacradas. No voy a ahondar en eso porque es bastante conocido, ahí tenemos el extraordinario documental, yo siempre digo, este velo acaba de pasar y yo digo que todos los venezolanos y venezolanas debemos ver cada año y cada vez que podamos el extraordinario trabajo que hizo Ángel Palacio en el desmontaje de esa operación, los documentales maravillosos que ha hecho Rubén Hernández, que hizo una trilogía también extraordinaria de análisis político y mediático de lo que fue la construcción, el proceso, los días anteriores al golpe de Estado están los documentos, hay personas que ya no militan en la revolución o no acompañan este proceso pero hay que recordar las revelaciones que hace poco después Eva Gólinger, los cables, el cable del 6 de abril de la embajada de Estados Unidos del embajador Shapiro donde dice está en marcha un golpe en Venezuela contra Hugo Chávez, va a haber una manifestación, van a desviar la manifestación, van a aprovechar un enfrentamiento para decir que Hugo Chávez los va a matar y van unos militares a levantarse contra Hugo Chávez, todo eso está escrito, está el texto publicado de ese cable del 6 de abril del embajador Shapiro diciendo el guión del golpe de Estado, están las revelaciones de este periodista de CNN, están las propias revelaciones que hacen los periodistas desatados el 12 de abril en la mañana en Benevisión, en Globovisión, en cómo revela cómo conspirar, pero más allá de esa historia que está bastante documentada, yo quiero entonces conectar con el otro elemento, había existido una tensión muy fuerte entre Chávez y los medios, había ya una campaña simbólica de destrucción de la imagen del comandante, presentarlo como un loco, que si Chávez era insano mental, recuerda que había la campaña de un personaje, de un joven político del 2021, que se hace llamar Robert Ramos Alú, que decía que Chávez había declarado insano mentalmente, y decía en los medios de comunicación que Chávez mandaba poner, cuando él comía, mandaba poner un plato vacío y unos cubiertos para Simón Bolívar, porque él había enloquecido y creía que hablaba con Bolívar, o sea, toda la campaña de destrucción simbólica de la imagen de Chávez, que por supuesto en ese momento, mientras se construía y se aprobaba una nueva constitución, Chávez constituía el centro, el eje político de un proceso que apenas estaba naciendo, que era un proceso incipiente, que era un proceso constitucional, que le había planteado al país la construcción, la escritura de una nueva constitución. Entonces, en ese proceso naciente, la Unigalquía entiende que la construcción de un nuevo modelo político legitimado a través de una constitución constituía un delito histórico que había que arrancar de raíz, y ahí viene entonces la conspiración, a Chávez no le dan tiempo ni de gobernar, Chávez pasa un año inscribiendo el país, pasa un año debatiendo y escribiendo una constitución y un año después le dan un golpe de Estado. Pero, entonces, aquí vienen dos elementos que yo quiero resaltar para llegar al tema de la comunicación popular, Tania, compañeros y compañeras que nos escuchan. Ya había existido, Chávez había sembrado, por supuesto, un gran entusiasmo en el pueblo venezolano, Chávez era una figura avalada por el pueblo, reconocida, votada, en 1998 y re-legitimada en el año 2000 en las megaelecciones. Entonces, Chávez contaba con una altísima popularidad, pero esa popularidad no era solo porque era un líder carismático, esa popularidad es porque Chávez hablaba un lenguaje del pueblo, porque Chávez tenía el pueblo en su voz, en su palabra, en cada expresión, en cada discurso. Chávez reivindicaba el derecho del pueblo a la educación, a la salud, a la comunicación. Entonces, Chávez ya había estado sembrando una semilla que aún si no había germinado, estaba ahí como esos germinados de los primeros dos o tres días, que va echando las primeras raíces. Ya existían un grupo de compañeros que coordinaban radios comunitarias, con muchas dificultades se estaban formando. Hay que recordar que el director de Conatel, cuando se inicia este proceso, era nada más ni más ni menos que uno de los mejores conductores de programas de televisión de Venezuela hoy, que es el compañero Diosdado Cabello. Y a través de su gestión es que se empieza a hacer la entrega de las radios comunitarias, de las radios populares, y empieza el pueblo, a mí no me gusta esta expresión, porque es muy gringa, pero es difícil a veces traducirla, o mejor dicho, es muy largo traducirla, que es como hacerse del poder, o sea, empieza el pueblo a empoderarse, porque cuando una comunidad empieza a tener un transmisor, un radio, un parlante, que multiplica su voz, que multiplica su presencia, que multiplica su historia, que multiplica su identidad, empieza, por supuesto, a visizar el actor social que es el pueblo, que es el que Chávez ha invocado. Es decir, el pueblo no era un actor solamente en el discurso político, era un actor que empezaba a verse después de 100 años de ser Venezuela una franquicia de Estados Unidos, una franquicia petrolera, donde el pueblo era el sujeto de manipulación electoral con una bolsa de comida o un techo de zinc, ¿verdad?, en las campañas electorales de la Cuarta República desde 1958. Entonces, se le da el golpe a Chávez, porque Chávez no controlaba los medios, Chávez se enfrentaba a los medios con su gran personalidad, con su gran capacidad de comunicación, con su ver, con su cultura, Chávez era un hombre profundamente culto, y entonces, bueno, los tenía robados con su discurso, pero el control efectivo del espectro y de los medios lo tenían los sectores privados. Se produce ese choque y ahí se da el fenómeno que es el que yo quiero acotar para unir entonces el proceso revolucionario, la construcción de la voz popular y la respuesta democrática del pueblo venezolano. Se produce entonces el golpe de Estado, Chávez es detenido, su voz por supuesto es acallada y entonces empieza a suceder un fenómeno que yo resumo un poco forzando la comparación, evidentemente no es una, no intento con esto hacer una comparación detallada, pero me parece que metafóricamente funciona, es decir, y surgen en Venezuela de manera espontánea las primeras redes sociales. Las redes sociales surgen en Venezuela el 12 de abril, que son la mensajería de texto, los grupos motorizados que circulaban por las ciudades llevando noticias, los medios de comunicación del pueblo que con muchas dificultades transmitían, está Cate TV, pero está también algunas radios que se movieron en ese entorno y está el Radio Vemba, lo que la gente identificaba como el Radio Vemba, que le llegaba un mensajito y la gente lo compartía, el que tenía un celular lo compartía con el grupo, con la familia, este se iba al vecino y le contaba al vecino. Y yo digo que el primer mensaje que esas redes sociales populares viralizaron en Venezuela fue este mensaje, Chávez no renunció, lo tienen secuestrado. Es el primer mensaje verdaderamente viral, porque mientras unos medios trataban de legitimar el golpe y presentaban a Thorne y Jerry y querían decirnos, ¿verdad? Querían decirnos que Carmona Estanga iba paseando frente a Miraflores, vio la puerta abierta y se metió y encontró un vacío de poder y entonces se autoproclamó, porque la de Carmona es la primera autoproclamación en la historia política de Venezuela. O sea, la oposición tiene el récord mundial del ridículo político de hacer dos autoproclamaciones en dos décadas, en veinte años. Y entonces, mientras los medios ocultaban la verdad, ocultaban a trampas, imponían el relato mediático, imponían el relato de los pistoleros de Puerto de Llanó, imponían el relato de la sociedad civil organizada, herida, masacrada y Chávez el dictador que se volvió loco y empando a disparar al pueblo, el pueblo seguía diciendo, Chávez no renunció, Chávez lo secuestraron, ¿dónde está Chávez? Queremos ver a Chávez. Y en ese largo proceso y en ese hermoso proceso de documentar esos días que han hecho varios cineastas y hombres y mujeres populares de radios que grabaron con sus escasos recursos de periodistas, fotógrafos, hay que recordar la labor de los fotógrafos de la OIA-BN, entonces agencia, me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, la agencia de noticias del Estado que fotografiaron los sucesos del 11 de abril, pero ahí hay una expresión, compañeros y compañeras, que yo quiero reivindicar como el resumen de la respuesta democrática de nuestro pueblo, es ese video que hemos visto muchas veces en varios documentales donde una mujer del pueblo en la calle vestida con su ropa de ama de casa, de mujer de su casa, que no está en la calle, que no está protestando, que no está tirando piedra, la aborda un periodista y ella al principio en una suerte de incredulidad como de sorpresa y como reflexionando hacia sí misma, dice, ¿y ahora qué hago yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Y mira, esa frase que es muy sencilla, resume el sentimiento democrático que ya la Constitución del 99 había sembrado y que ya Chávez había sembrado, lo que yo llamo la semilla de la conciencia de patria, de la conciencia democrática del pueblo venezolano. Es decir, esa señora no decía, yo soy chavista y yo peleé con Chávez en el 92 y yo... No, esa señora no quería decir, miren, yo voté por Chávez, yo lo único que quiero es que lo dejen gobernar y lo que el pueblo quería era ver a su presidente, dónde está nuestro presidente, dónde está por el que votamos, dónde está el que nos está diciendo que tenemos que luchar por nuestros derechos, que tenemos derechos. él no disparó y la gente decía, él no disparó, eso es mentira. La gente adquirió como una conciencia sin tener las pruebas todavía, que se va a desarrollar años después o tiempos después con todo este análisis documental que se hace, la gente tenía la intuición de que era una trampa, de que se le había atendido una trampa a Venezuela, al pueblo de Venezuela y esa fue su respuesta, salir a la calle en una explosión de heroicidad, de energía, de amor, como nunca se había visto en nuestra historia. Lo que sucede el 12 en la noche y el 13 todo el día hasta el recate de Chávez, el 13 en la madrugada y entonces entra luego después el elemento que es el factor de, digamos, la lealtad de los sectores medios y de base de nuestra milicia, de nuestra Fuerza Armada y se rebelan contra los usurpadores, contra los que habían traicionado a su gran Constitucional, pero quien estimula, quien impulsa eso, quien le da la fuerza a eso, es el pueblo en la calle, es el pueblo empoderado de su voz, diciendo con pancarticas, con carteles, llorando, pintándose la barriga, las mujeres se iban con los siglos a Miraflores, a rodear a Miraflores sin temer una masacre sin temer a la fuerza y logran acorrar a los golpes. Yo creo que todas esas cosas no solo son un fenómeno comunicacional, tienen en la comunicación una expresión, pero son un fenómeno profundamente identitario, son un fenómeno cultural, es una rebelión política y es un, y es la expresión de una semilla de la formación de la conciencia política democrática que está escrita en la Constitución y eso es lo que el pueblo rescata a través de la imagen de Chávez, por supuesto, porque la gente lo que decía queremos ver a Chávez, queremos que Chávez nos diga si es verdad que que Chávez nos diga ante el pueblo como habló siempre ante el pueblo como reconoció y admitió su responsabilidad el 4 de febrero del 90 y eso queremos que él nos hable porque sabemos que él nos va a decir la verdad. Entonces, resumiendo este proceso y esta conexión que yo quiero hacer, yo quiero decir que el 13 de abril que nunca mejor dicho o nunca mejor colocado el nombre para una fecha que en el futuro para mí debe ser una fecha patria, es la fecha de la comunicación popular, es la fecha de esa rebeldía que estaba en la rebeldía de los ambos, que estaba en la rebeldía de los negros que estaba en la rebeldía de los ejércitos patriotas se expresa como rebeldía, como rescate de la institucionalidad, como rescate de la república y de la constitución el 12 en la noche, el 13 cuando se nos fija y fija la revolución un curso histórico que nosotros con los errores que hayamos cometido que los hemos cometido sin duda, con las debilidades comunicacionales que tenemos porque las tenemos, hemos ido construyendo, hemos ido formando, hemos ido asentando y se ha ido asentando en nuestro pueblo la conciencia de la lealtad constitucional, de la lealtad política, de la necesidad de asumir los instrumentos de la comunicación, de modernizar el discurso, de utilizar todas las herramientas porque esto es una batalla histórica, lo decía Bolívar y lo dijo Chávez toda la vida y lo ha dicho el presidente Maduro durante los últimos años. Esta es una batalla histórica porque es la confrontación entre Bolívar y Monroe, es la confrontación entre la soberanía, la dignidad, la independencia, la libertad y la sujeción y el proyecto de coloniaje, de colonia que se le quiere reimponer a nuestras tierras, América Latina y el Caribe. así que en este en este breve recuento que he hecho de algunos acontecimientos, lo que busco es como conectar y creo que está para el debate, para el análisis testimonial, histórico de otros compañeros y compañeras que conocen y que vivieron, agafaron protagonistas de este hecho. Yo quiero, como tú hiciste Tania, quiero resaltar y rescatar la memoria de los héroes del Puente Yaguno, del Comité de Víctimas y familiares de las organizaciones, muchas que acompañaron, de los abogados, de los activistas, de los comunicadores sociales que acompañaron la lucha de las víctimas que lograron años después que se hiciera justicia en buena parte de sus casos y el Estado reconociera no solo hacer justicia con los criminales que se lograron actar, sino que se hiciera ser reivindicada la memoria de esos defensores, de esos patriotas, esos hombres y mujeres que cayeron ahí. También escuchamos la intervención de William Castillo en este foro que destaca el rol fundamental de los medios de comunicación comunitarios alternativos en los hechos del 11, 12 y 13 de abril que de alguna forma se manifestó en el decreto de este día como el Día del Comunicador Popular. Son parte de las actividades que se están haciendo para conmemorar los hechos de abril del 2002 acá en Puente Yaguno. Con estas imágenes nosotros despedimos el presente contacto y volvemos a los estudios de Venezuela nada de televisión. Gracias.